En este curso crearemos nuestro propio videojuego inspirado por grandes títulos como Hollow Knight, Celeste, Castlevania y Mega Man. Se trata de un proyecto ambicioso con más de 178 clases y más de 49 horas de contenido, donde guiado por estos títulos que les acabamos de mencionar, creamos desde cero nuestro propio videojuego plataforma 2D a un nivel profesional. Iniciaremos instalando el motor, reconociendo su interfaz, importando los recursos artísticos. Cuentan con más de 132 sprites con fines educativos, donde se incluyen personajes, escenarios, props, ítems, animaciones. Todo este paquete de assets ha sido creado por un artista ruso llamado Daniel Chernil, quien nos ha otorgado los permisos para compartir con ustedes todos estos recursos con fines educativos. Con todo esto preparado, construiremos los escenarios y programaremos las mecánicas de movimiento, salto y dash, donde además integraremos shaders para lograr acabados de este nivel. Crearemos un sistema de combate ágil y llamativo inspirados en Hollow Knight, e integraremos tres tipos de enemigos con inteligencia artificial diferente, donde están las arañas, los esqueletos y los murciélagos. Con el movimiento y el combate listo, pasaremos a desarrollar un sistema de escalado inspirados en celeste. Así vamos a poder escalar, sostenernos y saltar en zigzag a través de las paredes. Continuaremos con el sistema de daños, la interfaz gráfica y cuatro tipos de plataformas diferentes, donde están las plataformas normales, las que se mueven y las plataformas de mega salto. Implementaremos un sistema de checkpoint, un sistema de guardado y continuaremos agregando clases paulatinamente se vayan inscribiendo nuevos estudiantes. Es decir, hasta la fecha el curso sigue recibiendo más y más contenido. Dentro de las nuevas clases nosotros hemos integrado una boss battle, un sistema de inventario, un sistema de estadísticas, desbloqueo de magias, combos dentro del sistema de combates, draws, bombas, arcos y mucho más. Este curso ha sido desarrollado por Casta Tutors, una academia de entrenamiento online donde abordamos todo tipo de temáticas relacionadas al desarrollo de videojuegos y donde nuestros instructores son verdaderos profesionales que han alcanzado casos de éxito con más de 170.000 descargas en plataformas como Android y iOS. Te invitamos a conocer todo nuestro catálogo de cursos en www.castatutor.com y a seguirnos en arroba castatutor. Una vez inscrito podrás acceder a la comunidad Casta Tutors con más de 803 desarrolladores hasta la fecha. Aprovecha este espacio para realizar consultas, para presentar tus proyectos, para comunicarte con otros desarrolladores y con los instructores. Al finalizar todas las clases recibirás un certificado y podrás valorar todo nuestro trabajo. Esperamos que este curso te sea de utilidad para alcanzar tus proyectos soñados. Sin más que decir, los dejamos con algunos de los proyectos más destacables de nuestros estudiantes. Y la verdad es súper contento. Os animo a todos a que hagáis cursos de Casta Tutor. Veréis cómo no os va a defraudar en nada. Inscríbete al curso y desarrolla tu propio videojuego a un nivel profesional con Casta Tutors. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!